...hizo desmentir esta información, fue Carmen Barbieri cuando estábamos en el medio del programa que le había escrito a vos que escribió... Para mí no desmintió ayer, para mí el contrario, te dijo al decirte que te estás llevando, le admitió. Te voy a contar la verdad, uno labura y te cuentan cosas que después guardás secretos, obviamente. Lo de esta viene... ¿Vos guardás secretos? No, 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 no... Pero para mí el decir... Es un descubrimiento, chicos, pero para mí el decirte que traía las valijas de la ropa de ella... Carmen me contó hace dos semanas de que estaban en crisis, pero con la esperanza de que puedan volver. De hecho, Fede ahora viajaba a Buenos Aires con la esperanza de recomponer la relación. Bueno, hoy... Me dijo Carmen, yo hoy hablo y bueno. Hoy Carmen, mañanísima, confirmó la separación de Fede. Yo hablé con él, yo no voy a contar lo que hablé con él. Yo hablé con él, sí, sí. Claro que hablé con él. Claro, verdad. Pero no lo reté, ni tampoco le corté el teléfono. Pero yo hablé con él, ¿cómo no voy a hablar con él? Tuviste una charla de madre e hijo. Sí, sí, a la noche tarde. Después te pregunté a vos qué pasó. Lo que siento es que es una lástima. Yo pensé que esta vez la relación iba genial, que era transparente. No, no, no imaginé esto. Para mí es un golpe. ¿Puedes repitar al padre? No, no sé. ¿Ponés estos puntos? O al abuelo también. ¿O al abuelo? Muy mujeriego los dos, muy mujeriego los dos. Lo lamento por los dos, los dos están muy tristes. Fue una linda pareja, la verdad, que ella lo acompañó en los peores momentos, en los mejores y en los peores, siempre estuvo al lado una gran compañera, una gran mujer es ella. Me extraña que haya hecho esto de darle a Janina los chats. Eso me extraña sobremanera. Sí, pero me extraña porque como es una mujer muy educada, y es una dama que haga lo que hice yo, por ejemplo, que soy una loca a la tarde. Que sos mediática. Totalmente mediática. Yo no pensé nunca que ella iba a reaccionar así porque ella no es mediática, no es figureti, ella es una mujer muy inteligente, muy bien educada. No imaginé que iba a pasar esto. Lástima que se hizo mediático esto, y que no quedó entre cuatro paredes, hubiese sido mejor. ¿Vos cómo estás, Carmen? Mal, muy mal estoy. Sí, te noto, por eso te lo pregunto. Muy triste. Muy triste. Carmen estuvo muy picante hoy en Mañanísima. Sí, estaba como enojada, obviamente, con Janina y con Nazarena Vélez, porque hacía cara. Lo que se enoje es con Fede en todo, Carmen. Lo que se enoje es con Fede, que es el que mete la pata. Bueno, yo te cuento lo que le pasaba a Carmen hoy. Estaba enojada y le sorprendió que Sofía haya tomado las capturas y las haya filtrado. Eso le sorprendía a Carmen. ¿Pero Sofía fue? Sí, sí, eso te lo confirmo yo. Ah. Sofía tomó todas las capturas y... ¿Pero qué pretende, Carmen? Que el hijo sacó todo el cariño del mundo a Carmen y al hijo. ¿Qué pretende? Con lo dolida que está Sofía, que haga que se iba a unas memorias en un año. ¿Te das cuenta de que tu relación fue una mentira? Tres años de infidelidades con distintas personas. Pero se lo van a contar a Carmen que le pasó lo mismo. O sea, a Carmen le pasó exactamente lo mismo. Fue con una, fue con una. ¿Por qué no vemos el compacto de Carmen? ¿Enojada? Sí, enojadísima. Uy, uy, uy. Lo que hizo, el tema de hacerlo público, lo de los chats, me parece extraño, de qué manera. Que cuente todos, detalles de alfombra y mesa, cosas que destruyó y que esas cosas que cuente a Janina de la Torre. Que al toque le va a contar, como no lo va a contar si vive de eso. No vive de eso, trabaja de eso. Sí. Está contenta ella, con ese material en la mano, le quemaba en la mano. ¿Cómo te gusta? La madre de Janina de la Torre, delante de Janina, me dijo, no hay mujer más mala que mi hija. Yo amo a mi hija. La madre de Janina de la Torre es muy mala, es mi hija. Yo estaba, esa conversación fue genial. ¿Con Dora? Sí, 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 sí. Esto también pasará. Yo creo que esto también pasará. Y los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros, porque hay que verle las caras a la gente. Como decían, yo tenía razón, viste. Esas cosas, si yo hablara. Si yo hablara. Sabés a quién te... Sabés que te lo estoy diciendo vos. Si yo contara la verdad. Entonces no hagan caras. Dejemos que todo se calme. ¿A quién le habla? No sé, pero le habla a Nazarena. Chicos, Nazarena está en el programa. Yo entiendo, Carmen, que esté dolida, que Fede perdió a la mujer de su vida y todo, bla, bla, bla. ¿La mujer de su vida la hubiera cuidado? Bueno, ponele. Pero es el hijo, chico. ¿Qué querés que diga? Es el hijo, qué malo. Todas madres van a defender a su hijo, no. Pero está apuntando a Nazarena que Nazarena estaba sentada al lado de Yanina y era obvio que le iban a planear. Ya en la nota, con Fede Bal, Nazarena tenía que bancar el plano. ¿Y qué va a decir Nazarena? Si Nazarena le pasó, bueno, algo peor. Ay, espontáneo fue eso. Bueno, no, pero la tenía ganado, Pampa. Sí, comérle. Pero Nazarena hacía caras también, a propósito. Pero bueno, pero están hablando de Fede Bal. Pero está bien, no la juzgo a Nazarena, pero bueno, también después bancate que Carmen te responda. Que apunte Carmen por otro lado. Me parece que está mal apuntando a Nazarena. Carmen no va a apuntar a su hijo. ¿Podemos decir los otros nombres? Ay, por favor, Tauro, que estoy ansiosa. Digamos todo, digamos todo. Ay, Tauro. Yo entiendo que cuando les hace mal. Digámoslo. No, 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 a mí me pasa algo. Acá en la producción no les hace mal. No, obviamente. No, es tu amigo. Claro, no, pero no solamente que tiene que ver con eso. Que para mí, al margen de todos, son chicos chicos. Muy jóvenes. Jóvenes, digo. ¿Qué me dan? No, pero digo, pero son, digo. No pasó nada tan grave. Sí, pero no te parece. Digo, al margen de, digo. Yo le decía lo mismo a Carmen hoy. Pero no sé. Tampoco es tan grave. Porque no es visual para nosotros. Debe ser espantoso que encuentren 20. Sí. Yo me siento muy mal. Chicos, discúlpenme. Yo me acuerdo que no entiendo y respeto. Entiendo cuando uno es amigo de alguien y todo, uno puede reconocer ese costado del amigo. Pero bueno, se puede como incomodar. Me acuerdo cuando contaron que Fede se empezó a sentir mal y no quiero ser desagradable en los detalles, porque me lo estoy acordando ahora. Y ella fue la que le dijo que vaya al médico. Solamente por eso, Fede, yo creo que le tendrías que haber dicho, mira, soy infiel por naturaleza, te amo, te adoro, pero te meto los cuernos a full. ¿Querés seguir conmigo o no? No. No, pero pará, pero pará, porque estamos hablando de cosas diferentes. No, me parece que es esto. Yo no estoy hablando de eso. A mí lo que me pasa es que lo que yo pienso es, no se casaron, no hay hijos de por medio. Para mí es más complicado cuando hay una familia. Cuando si son dos personas solteras, en este caso, que dijimos... El trauma está igual, Flor. Ya lo sé, pero igual digo... Pero ¿por qué son solteras? Para mí tampoco el papel te dice. No, pero digo, pero al margen de novio... Ellos tenían un compromiso, una relación de más de tres años. Estás apostando a la convivencia. Yo dejo de lado lo de la enfermedad porque me parece que si no queda todo en un lugar como muy incómodo. Ella también decidió quedarse y me parece que no tiene nada que ver. Pero hay que ser con la gente. Pero si vos entablás un vínculo en el que las reglas son claras y no habilitás una infidelidad, me parece horrible descubrir que pone a la barca sábana porque acaba de tener sexo con una... No, Dios mío. Es perrejo. Me parece feo. Y además, y él se lo termina reconociendo y esta postura de es más fuerte que... Es como, bueno, dale, no tengas relaciones serias entonces porque... No, sí, obvio, bueno. Te está lastimando. Le faltó el respeto. Para mí le faltó el respeto. Le tendría que haber cuidado, pero digo lo de la enfermedad porque no me parece un punto menor porque, por supuesto que ella se quedó porque quiso y porque lo quiere como persona, ¿no? Lo dejó de querer porque le engañó. Pero me parece que hay cuando determinás personas que vos podés tener una gentileza mayor por todo lo que esa persona hizo por vos y cuidarla y no exponerla así. Pero en el momento de calentura... Bueno, chicos, me está caliente todo el día. Después del momento de calentura que blanquee con ella y que le diga, ¿sabés qué? No seguimos porque yo no puedo contener esto. Bueno, chicos, vamos a la información. Vamos a la información porque hace una ola que lo quiero decir, no lo puedo decir. ¿Eso no fue lo que dijo Carmen que supuestamente esto tendría que haber terminado hace mucho? Sí, hoy dijo eso como que ya tendría que haber terminado. Porque ella también, a ver, no quiso cortar la intimidad, pero ella hoy dijo Carmen en todo lo que contó hoy en el programa que ella anoche tarde habló con él y que le dijo también lo que ella pensaba. Creo que ahí Carmen lo debe haber retado. A ver, Tauro, porque... Uno de los nombres es esa chica Sofía que tiene 19 años, que es bailarina de la obra teatral de cocodrilo. Bien. Se habrían conocido para la fiesta de fin de año. La fiesta que hizo en la casa, la que generó problemas en el campo. Elba, pero bueno, sería uno de los nombres que... ¿Y el otro nombre? Cuidado, cuidado. Es colega nuestra. ¡Ay, no! ¡Ay, madre mía, no se salva nadie! De acá no es. Conchámelo a Pampito. ¡Uy, Dios mío! Estefi Berardi. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Yo no lo puedo creer tampoco. ¿Pero se paró? A ver, es de ayer lo teníamos. ¿Pero están los chats? ¿Estefi Berardi? Están los chats que tiene Janina. ¡Ay, madre mía! Porque hay conversaciones de Fede con Estefi Berardi de alto voltaje. Conversaciones que no es el contenido, pero... Pero que acreditan una relación, porque... Chicos, ¿qué vamos a decir? Si no voy a mezclar a alguien, si no hay... A prueba, querido. ¿Chats qué? Yo no sé el contenido exacto de los chats. Lo que quiero decir es... Perdón, para, para, quiero decir. O sea, chats que sí. La novia los screenshoteó. Por algo fue. Eso, nada, me entiendes. Es que yo, tío. Si vos haces una captura de pantalla, porque... O sea, si tomó su pie, por algo... O sea, si tomó su pie, no menos a la novia... Pero, para, entonces estamos... Pero, ¿fue en la computadora o fue en el celular? No, una parte fue en la computadora, pero me dicen que no estaba abierta. Pero, perdón, pregunto esto. ¿Viene de larga data lo de Estefi? Pues Estefi se separó hace poco. Uy, no dan los números de nadie. No dan los números de nadie. No sé, no sé. Sé que... Me voy del país. Eso tiene que decir Fede ahora. La novia no... Vio eso. O sea... Qué locura, Dios. Piensa que pasó algo. Igual que fuerte para la novia, imagino, Sofía, ver un chat de Estefi Berardi, que sabes, que es la chica que trabaja con tu mamá. Con la mamá de Fede, con tu suegra. Digo, ver eso... A ver, Lashus me está pidiendo pistas desde Carlos Paz. Ay, por Dios. Viene para cortar Pablo Lashus.